El fútbol es nuestra vida. Bienvenidos a nuestro canal AlexisFútbolTV, donde encontrarás lo mejor del análisis, estadísticas y suscríbete para mantenerte al día. Y ahora sí, comencemos. El día de hoy vamos a hablar del partido que se juega River Plate que visita a Defensa y Justicia por la Liga Profesional Argentina 2024. El encuentro será a las 19 horas peruanas y a las 21 horas argentinas y se jugará en el estadio Roberto Tito Tomangelo y será transmitido por TNT Sports. El millonario viene de ser goleado por 3 a 0 ante Atlético Mineiro de Brasil por la semifinal de ida de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Marcelo Gallardo vienen afinando detalles en los entrenamientos para adictar su mejor estrategia y con eso tratar de volver a lograr un triunfo por el campeonato argentino. Por el campeonato local viene de empatar 1 a 1 ante Vélez jugando de local. Actualmente están en la posición número 8 con 26 puntos en 18 partidos jugados, 6 ganados, 8 empatados y 4 perdidos. A su vez Defensa y Justicia cayó 4 a 3 ante Racing en un partidazo donde el Halcón dio su máximo esfuerzo para tratar de imponerse en condición de visita. Por ahora están en la posición número 27 con 26 puntos en 15 partidos jugados, 3 ganados, 6 empatados y 9 perdidos. Últimos partidos entre ambos equipos. River viene de ganar 1 a 0 a Defensa y Justicia. Luego River le ganó jugando de visita 4 a 0. Luego empató 0 a 0 jugando Defensa y Justicia de local. Luego River le ganó jugando de visita 2 a 1. Y por último River jugando de local perdió 2 a 3 ante Defensa y Justicia. Sus últimos partidos de Defensa y Justicia viene de caer con Racing 4 a 3. Luego ganó 2 a 1 a Rosario Central. Luego perdió 1 a 0 ante Estudiantes jugando de visita. Luego empató 0 a 0 ante San Lorenzo jugando de local. Y por último Independiente le ganó 1 a 0 a Defensa y Justicia. River play viene de caer 3 a 0 ante Tete Comineiro por la Comebol y Retradores. Luego empató 1 a 1 ante Vélez jugando de local. Luego empató 0 a 0 ante Platense jugando de visita. Luego perdió jugando de local. Cuantos talleres 1 a 0. Y por último ganó 1 a 0 a Colo Colo por la Comebol y Retradores. Hasta luego futboleros. Gracias por acompañarme en este video. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Cuídense.